A pesar de todo lo sucedido y de todas las cosas que había hecho, esta muchacha mostrando una frialdad sin límites, se atrevió a ir al velorio del cual ella era la macabra autora intelectual. Como si nada hubiese ocurrido, Carol se acercó a uno de los familiares de su víctima. Su indudable encanto, incluso en esta terrible situación, era capaz de cautivar hasta el corazón más acongojado. Y este muchacho llamado Norman, sin saberlo, se estaba dejando llevar por un embrujo del cual quizás no sabría cómo despertar, ni menos reaccionar. Le agradezco que haya tenido la buena voluntad de venir. La idea es que veamos la forma de que no tenga que dejar este trabajo. Norman, yo le agradezco su oferta. Y desde luego, el tiempo que yo estuve con don Alberto y su mujer, llegué a sentirlos como familiares. Por lo mismo, para mí es muy difícil continuar. Mi tía me dijo que se llevaba muy bien con usted. Por lo mismo va a ser muy difícil que acepte trabajar con una persona nueva, ¿me entiende? Sí, sí, lo entiendo. Pero mi decisión ya está tomada. Aunque como usted me lo pide, ¿me daría una semana para pensarlo? Sí, sí, por supuesto. Y le agradezco mucho este gesto. Voy a hacer todo lo posible para que pueda regresar. ¿Qué le parece si nos juntamos y conversamos para ir viéndose? ¿Hay alguna posibilidad? Sí, por supuesto. Carol y Norman se encuentran reunidos. La situación es de completa cordialidad. Pero con el paso de los minutos, este encuentro, entre comillas, con el fin laboral, deja entrever algo más. Ellos desde el primer momento que se vieron cruzaron miradas y sabían perfectamente lo que aquello significaba. Norman mantenía la distancia y respeto hacia ella, por lo que no se atrevía a ir más allá y correr el riesgo de dar un paso en falso. Pero sería Carol entonces quien terminaría por atraparlo. Bueno, gracias. Ya, no se hagan. Ya, bien. Gracias. 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 Gracias.